Se da la partida de la undécima del programa. Toma la punta Delta Dancer. En el segundo lugar se ubica Gaglay. En el tercer puesto, pasando por el centro de la pista, se aprecia a Olaf. Han recorrido los primeros 300 metros. Delta Dancer con ligera ventaja, segundo Olaf. En el tercer puesto, marcha Gaglay. En el cuarto lugar, por la baranda, se ubica Pistol Pit. Van ingresando hacia la última curva. Delta Dancer por dentro, Olaf por fuera. Ahora, corren prácticamente en una misma línea. Muy cerca, avanzando por el centro de la pista, se aprecia a Pistol Pit. Van girando de esta manera a la última curva. Delta Dancer en la punta. En el segundo lugar, Olaf. Tercera Gaglay. Cuarto Pistol Pit. Quinto Invencible. Al momento de ingresar a la recta. En la punta, Delta Dancer. En el segundo lugar, Olaf. En el tercer puesto, Pistol Pit. Cuarto Gaglay. En el quinto lugar, metiéndose por la baranda, Black Golf. Por el lado de afuera, Invencible. Faltando exactamente 150. Avanza Pistol Pit por fuera para igualar y dominar. Pistol Pit ha quedado en la punta. Segundo, Delta Dancer. Tercero, Gaglay. Cuarto, Invencible. Último 150. En la punta, marcha Pistol Pit. Pistol Pit primero. Llega a la meta. En el segundo lugar, muy discutido. Black Wolf. Invencible. Luego, Gaglay. Delta Dancer. Más atrás, Idelsa. Gana la undécima carrera del programa, el número 2, Pistol Pit. Con Martín Chuan.